Hola Carol Lover, soy Paola Arcila. Me enteré de Carol Academy gracias a Sonia Cáceres, ya que estaba tomando clases con ella en la sede de Carol del Sur y de una supe que era lo que estaba buscando. En este momento me encuentro en el proceso de la realización de mi propia marca de accesorios. Siempre me ha encantado todo lo que tiene que ver con las artes manuales y en este caso fue como unir todos los puntos y darme cuenta de que listo, es el momento de sacar mi emprendimiento adelante. Me gusta el hecho de que lo puedo hacer desde mi casa, que es algo en donde yo estoy manejando todo mi tiempo, que Carol me está brindando todos los insumos, la clase y de hecho son muchas las personas que están súper preparadas las que nos están guiando en este camino. No, ha sido genial, me encanta, o sea, desde el primer día ha sido increíble cada detalle, desde la bienvenida, los cuadernos, todo ha sido súper chévere. Sí, se los recomiendo a todos los que quieran emprender, o sea, háganlo de una, no tengan ninguna duda, es el lugar. Si quieres saber más sobre nuestra formación académica, fortalece tu negocio de bisutería en Cali, escríbenos en los comentarios la palabra emprender y te estaremos enviando toda la información.